Moderna infraestructura del complejo deportivo ubicado en el asentamiento humano Alan García ya es una realidad. Este complejo que se encontraba en total abandono, paredes con pintas, casetas deterioradas y el gras sin el cuidado adecuado, ahora se convirtió en una moderna infraestructura que cuenta con dos canchas de gras sintético para fulbito, así como dos canchas de volei y una de básquet con piso de propileno. Todas con sus respectivas graderías iluminarias LED. Posee también una zona exclusiva para la práctica de deporte de contacto y artes marciales, como karate, kung fu, judo, entre otros, además de servicios higiénicos y duchas. Lo complementan áreas verdes, zona de estacionamiento, tópico, cafetería y área de vigilancia. La presente gestión renueva su compromiso con la mejora de la calidad de vida en la comunidad chalaca, brindando modernos espacios de esparcimiento en beneficio de todos nuestros vecinos. Municipalidad Provincial del Callao, por la dignidad e identidad del Callao.